Bienvenidas y bienvenidos martes 8 de diciembre de 2020. Hoy tenemos la gran alegría para muchos países de estar consagrados a la Inmaculada Concepción. No solamente Colombia, también Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Portugal, España, muchos otros países. Nicaragua celebra hoy también la fiesta donde la llaman el grito de los gozos a la Inmaculada Concepción. De hecho es la patrona de Nicaragua. También Costa Rica tengo entendido. ¿Por qué es importante esta fiesta? Para católicos, no católicos, creyentes y no creyentes. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una madre con dignidad, pureza, respeto, etcétera? Todos y cada uno de nosotros. Más aún, tú consideras tu madre lo más sagrado y lo más puro. Bien, entonces se nos ha dado una madre no solamente de forma espiritual, sino también de carne. Ella fue real, ella vivió, ella nació como nosotros, pero fue preservada. Ella, a diferencia, no fue creada, fue preservada, que es distinto y no nos confundamos. Y no nos dejemos confundir por doctrinas extrañas y llamativas que nos vienen a distraer y nos vienen a quitar y a poner otras cosas que no corresponden. Vayamos precisamente al trasfondo de esto, al fondo que nos viene en San Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguientes, donde Dios envía un ángel. Es decir, en la figura de la concepción del pueblo de Israel, era difícil e imposible que Dios hablase por sí mismo. Y por eso ponen figuras de ángeles. Pero no obstante, Dios se hace presente en la vida de María y allí en la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, estaba comprometida con un hombre llamado José. Le dan nombre, le dan reconocimiento, le dan un título, es decir, no con alguien desconocido, alguien que podía tener para ella el cuidado y la protección, según la cultura de aquel entonces. La saluda llena de gracia, llena de gracia. Significa que es un 100% de integridad. Y eso ya nos da la garantía de saber que nosotros contamos con una madre 100% pura, 100% digna, 100% sin pecado, porque Dios la preserva. Dios así lo hizo, porque quien iba a nacer era el hijo mismo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin pecado. Por lo tanto, de donde debería salir también tenía que ser algo sin pecado. Es natural, es lógico. Ahí están las fuentes bíblicas, como también lo explicamos en mayo ampliamente a través de la radio y a través de estos mensajes. Entonces, durante el tiempo, la cristiandad se fue preguntando y surgiendo tanto respuestas como dudas y también interrogantes, como también muchas declaraciones para poder explicar lo que la gente a lo mejor no podía comprender. Es de ahí que la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción, ya se los había dicho. Y este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX o Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Inefabilus Deus, que dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador de género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, la concepción, pues, es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica precedente de los padres. La concepción es el momento en el que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Y podríamos decir que María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. Hoy es una gran alegría para cada uno de nosotros, porque nos invita que, en compañía de la Santísima Virgen María, cada uno de nosotros también puede vivir una vida de santidad, una vida de pureza, una vida sin pecado. Tal vez ya no tendremos esa gracia de ser preservados desde el nacimiento, pero sí preservados en nuestra vida de no caer en las garras de Satanás. Hoy los invito a que vivamos esta alegría de María, la alegría de la llena de gracia en nuestros hogares, para que llegue allí también esa presencia de María, la que trae en los hogares el consuelo, la paz, la unidad, la integración, pero también la confianza y la esperanza. ¿Qué mujer no tiene esas características todas? Luchan con firmeza, luchan con decoro, se esfuerzan, tienen mucha fortaleza. Aunque están enfermas, están allí presentes en los deberes y obligaciones. Por eso, hoy deja entrar a tu hogar a María, con esta corona de Adviento, con sus dos luces, para que te conforte, para que te aliente en tus momentos difíciles, de tristeza, de angustia, de desconsuelo, de desesperanza, de depresión, de estrés, por la pérdida de tus seres queridos, por la pérdida de tu trabajo, por la pérdida de tu salud, para que ella, así, pueda otorgarte en tu vida la confianza necesaria en su Hijo Jesucristo, que vino a sanarnos de toda dolencia, toda enfermedad y todo pecado. Oro por ustedes, oren por mí, y que esas velas que enciendan hoy, como las de ayer, sea también para tres cosas. Uno, para que en tu hogar dejes entrar la luz de Cristo resucitado. Segundo, para que tu vida sea una luz que alumbre la oscuridad. Y tercero, para que esa luz que ilumines te lleve a ser, como María, al servicio de los demás.